de la ciudad de México. Iniciamos con las informaciones y es que consternado se sienten los residentes en el sector Las Flores de Cristo Regine. Así es y es que fue hallada sin vida la bisabuela de la niña de nueve años que hace tan solo unos días murió por unas balas disparadas por presuntos delincuentes que previamente habían cometido un atraco en la avenida Máximo Gómez. Wilkin de la Cruz en vivo desde el sector Cristo Rey. Adelante Wilkin cuéntanos. Muchísimas gracias muy buenas noches. Nuevamente en menos de una semana esta familia es víctima de la violencia y la tragedia luego de que también la abuela de esta niña de 77 años perdiera la vida en una situación trágica que llama la atención y preocupa a los residentes de esta comunidad en el sector de Cristo Rey. Según el yerno el cuerpo sin vida de Juana Ramona Vázquez González de 77 años fue encontrado alrededor de las 11 de la mañana de este jueves en la habitación de su vivienda con una estocada en el pecho. La víctima era bisabuela de la niña Kaylee Naomi Rosa que murió producto de un disparo en la cabeza cuando en un fuego cruzado la atrapó junto a su madre en el vehículo en que se desplazaban cuando retornaban de una actividad familiar. Se recuerda que por este caso la madre de la niña visiblemente consternada pidió al presidente de la república Luis Abinader que se pronunciara sobre los hechos de violencia que se registran en el país. El jefe de estado durante la semanal de este lunes dijo que entendía el dolor de la dama debido a que no se no está no se supone que una niña de solo nueve años pierda la vida en esa circunstancia. El jefe de estado también externó sus condolencias y pidió que fruto de la efectividad con que el gobierno ha ido mejorando los índices de delincuencia ha logrado ya detener a las personas vinculadas a este caso que de hecho esta misma semana en el día de ayer se le impuso prisión preventiva como medida de coerción. Escuchemos al yerno. Cuando nosotros llegamos ya el cuerpo estaba totalmente en el suelo, ya no había vida. Bueno, que nosotros tengamos entendido supuestamente que había una señora que a veces discutía con ella, que está en manos de investigación y eso es lo que tengamos. El cuerpo sin vida de Juana Ramona fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para hacerle los estudios y análisis que corresponden con este tipo de tragedia. Probablemente a partir de este viernes sea entregado a sus familiares para que sea velado y también reciba cristiana sepultura. Esta noche en la emisión estelar de Noticias S&N tendremos otros detalles de esta información. Regreso al estudio. Guau, qué tragedia. Gracias, Wilkin. Mientras avanzan las brigadas de salud en los barrios capitalinos para fumigar y eliminar queraderos de mosquitos, es mínima la cantidad de pacientes con síntomas febriles en hospitales pediátricos de la capital. Los pediátricos Robert Rick Cabral y Hugo Mendoza, cinco menores, entre nueve y dieciséis años, se encuentran ingresados con fiebre y otros síntomas de dengue. En estas primeras semanas estamos tranquilos y lo que estamos haciendo es reforzando los espacios, viendo las lesiones aprendidas de otras epidemias para que cuando incrementen los casos estemos más preparados todavía. En sectores como el ensanche espallat del Distrito Nacional, Salud Pública continuó la jornada de fumigación, orientación y distribución de productos que evitan o eliminan los criaderos de mosquitos, además de rastrear casos. Pese a su reciente reubicación por parte de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, los comerciantes del mercado de Herrera se ven obligados a sacar sus mercancías a la calle y venderlas entre montañas de basura ante la proliferación de vertederos. Increíble. Rosalina Lora nos amplía en vivo desde Santo Domingo Oeste. Adelante, Rosalina, cuéntanos. Gracias, buenas noches. Así es. Y es que ante la falta de clientes, los comerciantes en este mercado aseguran que han tenido que sacar sus mercancías a la calle para poder venderlas, ya que muchas de ellas se están dañando en las nuevas instalaciones donde hace aproximadamente un año fueron reubicados. Pero al salir a las calles, los comerciantes se encuentran con la problemática de la gran cantidad de basura que hay y que provoca que tampoco los clientes acudan a comprar sus productos debido a que expresaron que en el mercado proliferan las plagas como ratones y cucarachas. Vamos a escuchar lo que dicen los comerciantes. Se nos están dañando las mercancías ahí atrás donde nosotros estamos. Yo quisiera que ustedes fueran y vieran todos los negocios vacíos que todo el mundo ha tenido, el que no ha abandonado, ha tenido que salir huyendo. A todos los que nos metieron aquí a ser canativos, como quien dice, por sigla de puerco. ¿Por qué? Hay que meter aquí todo el mundo quebrado. Todo el que ha llegado aquí a perder los chingas que han conseguido y no hay condición. Que es algo que nadie le ha dado la cara y uno está aquí y mantiene su familia de aquí, que necesitamos por lo menos que venga alguien y nos ayude. En noviembre del 2023, la alcaldía de Santo Domingo Oeste inauguró las nuevas instalaciones de este mercado de Herrera para reubicar a más de 300 comerciantes. Algunos de los compradores que acudieron esta tarde a este mercado también expresaron su malestar debido a las condiciones en las que se encuentran tanto las instalaciones como las inmediaciones de este mercado. Esta noche en nuestra emisión estelar, nosotros estaremos ampliando esta información. Este es el reporte. Vuelvo con sedes al estudio. Rosalina, gracias por tu reporte. En tanto, la policía aseguró este jueves que continúa las pesquisas para dar con el paradero del tercer implicado en la muerte de un padre de familia durante un robo a su vivienda en el sector Brisas del Norte, en Boca Chica. La víctima murió acribillada por la banda de encapuchados que se dedicaba a robar en casas en ese sector. Mientras que en estos momentos, varios equipos de la Dirección Central de Investigación, Edicrin, bajo la coordinación del Ministerio Público, están ampliando esta pesquisa en busca de esta tercera persona que aún permanece prófuga, que responde al nombre de Jason. Uno de los implicados cayó abatido el miércoles en un enfrentamiento con la policía, mientras que otro está detenido. El padre de una mujer que se encuentra desaparecida tras la explosión del 14 de agosto en San Cristóbal, aseguró este jueves que los restos de su hija no fueron recuperados debido al mal manejo en la remoción de escombros. Julio Dupré, padre de la víctima, expresó que necesita que se formalice el estatus de su hija como víctima mortal para tramitar su acta de defunción y poder resolver asuntos legales. Ella murió ahí, se consumió ahí, ahí se botaron miembros de cuerpos. Hemos trabajado y la diputada Idenia Doñé junto con nosotros y han sometido un proyecto de ley para declarar fallecido a los desaparecidos. Y lo que se busca es que las personas que se encontraban en ese lugar, que se encuentra desaparecida, sean declaradas fallecidas. Hay un limbo jurídico, ¿por qué? Porque ya de ser declarada fallecida, eso conlleva unas indemnizaciones laborales adicionales a la demanda que hemos lanzado. Recordó que el esposo de su hija, quien también resultó herido en la explosión, se suicidó al enterarse del deceso de su pareja, dejando en la orfandad a sus tres hijas de 18, 11 y 4 años. Mientras que sus abogados informaron que ya presentaron un recurso de responsabilidad contra el Estado y la empresa donde ocurrió el estallido. En otra información, tras el secuestro de las redes sociales de la Dirección de Contrataciones Públicas por parte del grupo autodenominado Black Beard, especialistas consideraron que se deben establecer mejores mecanismos de seguridad digital. se heredaron con departamentos de tecnología con una infraestructura muy básica que no estaba acorde a los tiempos, verdad, que estamos viviendo hoy y teníamos que hacer y se está haciendo también inversiones en esas áreas, en sus departamentos y obviamente es una evolución. Y principalmente también limitar, digamos, que el uso de esas credenciales al personal que va dedicado a eso, porque al final el compromiso pudo haber venido de distinta forma. Además, agregaron que pese a los esfuerzos del actual gobierno en modernizar y digitalizar ciertos aspectos institucionales, el ataque a la Dirección de Contrataciones dejó al descubierto la vulnerabilidad de las instituciones públicas. Y vamos a ver, le vamos a presentar a continuación nuestra pregunta de Twitter de la noche. ¿Qué opina usted sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia que obliga al hospital Ney Arias Lora al pago de una indemnización de 10 millones de pesos a un paciente al que le amputaron una pierna tras infección por una bacteria? No olvide utilizar el hashtag Opina S y N y sea parte de nuestra conversación. Emprendedores luchan por reivindicar su estilo. ¿Cuáles retos se enfrentan y qué esfuerzos hacen para erradicar el rechazo social? ¿Ha cambiado la percepción hacia la comunidad risada? Hoy inician noticias y mucho más esta serie de reportajes de la periodista Carolina Cepeda, que tendrá una segunda entrega este viernes. No se lo pierda. En pantalla nuestro periódico digital, noticias S y N punto com, es el portal web noticioso más completo a solo un clic de distancia, con todo el acontecer nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!